que van a animar en la obra de Dios y también que van a bendecir a los hermanos que también la gloria a Dios declarar victoria a Jesús en señal de gratitud con fuertes aplausos al Rey de Reyes Gloria a Dios también conocer a los oyentes en la comunidad Jesucristo es mi pastor Dios que no bendecir pero hoy con el coraje pero Dios tu cola de pie en esta hermosa noche Aleluya cola de pie, gloria a Dios cola de pie en señal de gratitud gracias a Dios con enfermedad también gracias a Dios que pe criticas gracias a Dios pero que pija le catat da gracias a Dios en todo momento que chaya huachalaz amén cola de pie mis amados hermanos no es tiempo no es tiempo que achaca tu tuyulok no, es tiempo que le yo que le catat nuestro hermano Francisco de Pachipac Dios que no bendecir a este mar tal vez que conozca la comunidad que con la ascensión del Señor que con la ascensión del Señor aricatat que te huachinket comunidad que con la comunidad de Skolik adelante en la obra de Dios cola de pie en esta hermosa noche que van a declarar victoria para dar gloria al Señor amén gloria al Señor mabishak este canto le catat con merecer toda honra y toda gloria y toda adoración le calashlat para la guanima ticala delante de la presencia de Dios mabishak este canto le catat le catat Cristo Jesús en todo momento mabishak este canto cuán hermoso es tu santuario Señor todopoderoso con qué con qué ansia y favor deseos dar en los atros de tu templo este canto es muy conocido pero van a cantar la problema la lucha la lucha este canto al sagrado corazón de Jesús corazón el más puro y el más santo corazón de mi dulce de mi dulce eres 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 siempre mi paz de mi dulce corazón de mi dulce Jesús Eres, qué lindo Te voy a echar la repueblo, la Jesús Eres siempre Te voy a echar la diosa en esta hora Nacía, la cayó, la ostendida, la nubida, choca, chale, Dios Y el así, el más profundo es el agua en el mar Porque la oración que van en esta hermosa noche Que van reparar el sagrado corazón de Jesús Herido por tanta maldad Pero con tu oración que van romper cadenas de Jesús Y ahora Corazón, el más puro y el más santo Corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi dicha, mi encanto Eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi dicha, mi encanto Eres siempre mi paz y mi luz Hiciste mi fiel compañero En el valle delazo y dolor Ser mi hermano El más puro y ideal de mi amor Ser mi hermano El más puro y ideal de mi amor Pero con tu oración que van a adorar Rubín hasta ahora Van a sentir al abrazo el santo de Dios Y acá la gente, acá la gente Van a declarar victoria No acaban la yabilidad Me gustan te hijas que la problema Me gustan te hijas que la dificultad No temas, no temas, ni desmayas Dice el Señor Espíritu Santo Llénanos con tu poder en esta hermosa noche Gloria Espíritu Santo Pasa por aquí Espíritu Santo Pasa por aquí Oh Señor Oh Señor Pasa por aquí Oh Señor Oh Señor Pasa por aquí Pasa por aquí Oh Señor Oh Señor Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí Pasa por aquí Lléname de ti Lléname de ti Señor Lléname de ti Lléname de ti Señor Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Señor Oh, Señor Mi amor Oh, Señor Mi amor Me di cuenta la verdad el 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 del el ¡Suscríbete! 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 Conocco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. ¡Ni morir, ni morir, la gente te jenca van a adorar! ¡Él está aquí, él está aquí! ¡Alberta, alberta, 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 chile Dios! ¡Ajá! Conocco a un hombre de poder A nombre de poder, a nombre de poder A nombre de poder, a nombre de poder ¡Dilo, dilo! ¡Huele más que el viento! 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 Si no fuera por el Señor, dígalo, ¿qué haría yo si no fuera por el Señor? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo si no fuera por el Señor? Si no fuera por el Señor, dígalo, ¿qué haría yo si no fuera por el Señor? Si no fuera por el Señor, dígalo, ¿qué haría yo si no fuera por el Señor? Por mí, tú quisieras para mí, hoy si para mí me hay perdón. 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 En el Señor Envía el cupo del dolor Aumenta me la fe Aumenta me la fe Me aburriré a te, a te, a te Aumenta me la fe 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 Queremos más voler Pídalo, pídalo Queremos más voler El Señor Queremos más voler Queremos más voler Queremos más voler Queremos más voler El Señor El Espíritu Santo Ayúdame 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 Y esto El Espíritu Santo Y esto El Espíritu Santo Esto es El Espíritu Santo Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que está derramando El Espíritu Santo Que está derramando El Espíritu Santo 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 Y fuego, fuego Fuego está en mí Fuego, fuego Fuego, fuego ¡Fuego, fuego! Fuego, fuego, fuego está cayendo Siento la mano de Dios, yo siento la mano de Dios La gloria de Dios Gloria, 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 aleluya Juego, fuego, fuego La gloria de Dios La gloria de Dios ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¡Ay, el Espíritu Santo! ¡Que siguen que lo venga hasta ahora! ¡Vamos! 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 Espíritu Santo ¡Espíritu Santo! ¡Llena tu Pueblo! ¡Llena tu Pueblo Dios! Adiós. Sí, Señor, háblanos, habla a tu pueblo. Tata penana en esta hora, aleluya. Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Sí, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amamos. 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 Muy cerca de tú Muy cerca de tú Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús Amor Señor de maravilla A nada derramar bendiciones en esta comunidad Que tu amor y tu paz reinen en cada hogar Matabashuandas van a hacerle café Gracias 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 Dios Dios Gracias 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 Bendiciones Gracias Gracias Aleluya Gracias